Hay probabilidad de lluvias, chicos. Muy bien, Patito. Muy bien, en un minuto nomás. Tenemos música, lo tenemos a Ricardo Senero, pero ahora te voy a contar que... Friar. Aposa el consumidor, hace 4 requiradas de las 70 sucosales, porque hay 70 carnicerías en todo el país. ¿Dónde? Salta, Chaco, Tucumán, Formosa, Corrientes, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Rosario, San Juan, Catamarca, La Rioja, en Capital Federal, en San Juan, 2012. Arnicería. Friar. Ay, sí, ahora tenemos a él, a Richard Seronero. Hola, Richard. ¿Cómo le va, señora Varano? Buenos días. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Estoy feliz de viajar. ¿A dónde me llevas? Te voy a llevar a visitar Tandil, por un lado. Te voy a llevar a visitar Villa Gese, por el otro. Te voy a llevar a visitar a Villa General Belgrano, por el otro lado. Mirá cuántos lugares de la Argentina tenemos para visitar. ¿Arrancamos por dónde? Por Tandil. Dale. Tan linda, tan cerca. Ahora, este fin de semana largo, por el 12 de octubre, Día de la Diversidad Nacional, Tandil te espera con la Octoberfest, la fiesta de la cerveza. Estamos viendo algunas de las imágenes. Además de comer rico en Tandil, vos podés comer un buen salame de Tandil, que son famosos los salames de Tandil, los quesos, las cervezas. Ahí en el lago van a ser las fiestas de Octoberfest. Así que, además, podés hacer cabalgatas, conocer las sierras, al Monte Calvario. Podés degustar de una buena gastronomía, como dije. Está muy cerca de Buenos Aires, a solo tres horas y media de auto, aproximadamente dos horas de Mar del Plata, muy cerca de Azul, de Bolívar, mi ciudad, de Ayacucho. Es decir que es una muy buena opción para ir a Tandil, tan lindo, tan cerca, ¿no? Qué barro. Aparte, es un lugar muy energético y tiene muy buen aire. Vos sabés que se respira súper bien en Tandil. Es una muy buena opción. ¿Conocés a Tandil? Sí, es precioso. Bellísimo Tandil. Es un lugar para disfrutar todo el año. Sí, tiene unos chacinados tan ricos. Mira, compite más de un chale, de tan ricos que son. Y con los de Carolla en Córdoba. Ah, no sabía. Sí, sí, Carolla tiene muy buen salame también. Pero Tandil es característico el salame tandilense. Bien, además, todos los deportistas que ha sacado Tandil, ¿no? Sí, es verdad. Conocos, de potros, deportistas. Es cuna de campeones realmente Tandil. Es una belleza. Y cuna del turismo. Tandil tan cerca, tan lindo. Bien, dejamos Tandil. Es una de las opciones que tenemos para el fin de semana a largo del 12 de octubre. Nos vamos a Villa General Belgrano, al Valle de Calabuchita, a la provincia de Córdoba. Se celebra la fiesta nacional de la cerveza, Octoberfest. Y también te vamos a dar una vuelta en cuatriciclo. ¿Te parece? Uy, qué divertido. A ver, qué bueno. Estamos en Villa General Belgrano. Esto es el Cerro Mirador. Es uno de los recorridos que hacemos nosotros de aproximadamente una hora de duración. Y llegamos hasta aquí con una hermosa vista, como verán atrás, de lo que es el Valle de Calabuchita. Hace años que estamos en la actividad de los cuatriciclos, de las travesías. Hago travesía en todo el país. Y en Villa General Belgrano específicamente hacemos lo que se llama modalidad turística. Que es una de las modalidades que tenemos para la gente que viene a recorrer el valle y puede recorrer diferentes alternativas que nosotros tenemos, que es de una hora, de dos horas o día completo. No necesariamente tienen que saber andar en vehículo. Nosotros les hacemos una instrucción previa de cómo funciona y cómo podemos utilizar los vehículos. Y salen guiados con un guía en donde hacen los diferentes recorridos. Las edades, siempre que vengan acompañados con los padres, con un mayor en el vehículo, van a poder disfrutarlo de todo. De hecho, es más que todo un paseo. Sé que la gente grande que tiene, chicos, chicos, viene y los chicos van de acompañante o el padre va asistiendo la condición al menor. Pero particularmente hay chicos desde 13, 14 años que están manejándolo siempre con el mayor atrás, ¿no es cierto? Con la responsabilidad. En contra, primero, la conducción. Los circuitos están diseñados para que vaya entreteniéndose bastante en recorrido. Y segundo, bueno, los paisajes que nos ofrecen las sierras de Córdoba, que son bellísimos y particularmente aquí en Díaz de General Belgrano, que tiene una vista muy, pero muy linda. Desde acá de Villa General Belgrano los invitamos a que pasen por nuestro negocio en Ruta D55, esquina Ojo de Agua y no se pierdan estos maravillosos paseos en cuatriciclo y las travesías en cuatriciclo. Un saludo muy grande. ¡Gracias! ¡Gracias! La salchicha con chucru, cerveza. La salchicha está de auge ahora, ¿eh? No iba a decir de moda, no. La palabra está de auge realmente. De auge, auge, sí. Toda salchicha de sanar. Así que, bueno, ahí veías toda la característica de la vestimenta, de la cultura alemana, centroeuropea, en Villa General Belgrano, gastronomía, aventura. Además de la fiesta, puedes hacer también, hay un cuatriciclo por los cerros aledaños. Realmente puedes vivir. Nosotros te damos distintas opciones. Claro. Usted elige, ¿no? Otra de las opciones que tenés para el 12 de octubre es Villa Gesell, tu amada Villa Gesell. Sí, acá es el quita, acá nomás. Claro, muy cerca de aquí, a solo tres horas también de viaje, costa atlántica bonaerense. Podés vivir la fiesta nacional de la diversidad, desfiles de carrozas. La paella. La paella gigante. El asado campestre. El desfile de cabezudos por la avenida 3. De todo, de todo. Además, a vos que te gusta caminar por la playa. Me encanta. Cabangata, cuatriciclo. Te lo vas a perder. Hacer yoga en la plaza, lo más. Sin ninguna duda. Villa Gesell es querer volver. A ver. Mi nombre es Inés Esteves y represento al Rotary Club de Villa Gesell. Siempre te encontrás con alguien que te saluda y que charlas un rato. Y nada, estás en casa. Estás entre amigos. Chau. 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 Chau.